Hola, muy buenas, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo de Neumático Intermedio. Hoy os traemos el resumen del Gran Premio de Japón, que se ha disputado en el circuito de Suzuka. Valtteri Bottas sufrió una salida con toques y salidas de pista, y el de Alfa Romeo se quejó por radio de que su coche era inconducible. El Fines fue el primero que tuvo que abandonar. Checo Pérez ha tenido un desastre de carrera. Le salió todo mal en la salida al romper el alerón delantero, y con sanciones por adelantar con safety car y un toque con el has de Kevin Magnussen, el mexicano se retiró en la vuelta 15 de carrera metiéndose en boxes al no tener feeling alguno con el coche. Sin embargo, le sacaron de nuevo con muchas vueltas perdidas para cumplir una sanción y no tener así que hacerla en la siguiente carrera. Sin embargo, la carrera de Pérez podemos calificarla con un DNF. En la vuelta 22, Lance Stroll se sumaba a la lista de pilotos retirados al meterse en el pitlane, desastre de fin de semana para el canadiense de Aston Martin en su, entre comillas, retorno a la Fórmula 1. Sargent fue el siguiente en abandonar. El estadounidense de Williams ha tenido un fin de semana complicado en Suzuka, desde el sábado con el accidente que tuvo en la clasificación que ya le condicionó toda la carrera. Alexander Albon fue otro de los pilotos que no pudieron alcanzar la bandera a cuadros. Williams hace un doble retiro en Japón y traer una libere y retro de Bulls no les ha traído mucha suerte. Ahora vamos con los pilotos que sí han completado la carrera. Décimo quinto ha sido Kevin Magnussen. El danés no pudo hacer más con un Hass que no tenía ritmo alguno y menos después del toque con Checo. Décimo cuarto quedó el otro Hass, el de Nico Hülkenberg. El alemán, al igual que su compañero Magnussen, no tenía ritmo y no podía aspirar a nada, ni siquiera puntuar. Décimo tercero ha sido el Alfa Romeo de Yowang Yow. El piloto chino de calidad tuvo problemas en la salida, pero a diferencia de su compañero Valtteri, al menos sí ha podido cruzar la línea de meta, aunque sin puntuar. Décimo segundo ha sido Yuki Tsunoda. El héroe local salía en parrilla en posiciones de puntos, pero no ha podido conseguir puntuar en casa. Un décimo ha sido Liam Lawson. El neozelandés sigue mostrando su gran talento y pese a no puntuar en Suzuka, ha quedado por delante de su compañero de equipo y ha estado a las puertas de los puntos. Décimo ha llegado Esteban Ocon. El francés de Alpine fue el último de los pilotos que llegaron a la zona de puntos. Noveno quedó el otro Alpine, el de Pierre Gasly. El equipo 100% francés consiguió un botín de 3 puntos, que aunque es poco, por lo menos lograron que sus dos pilotos entraran en la zona de puntos. Octavo, Fernando Alonso. El español no pudo hacer mucho más en una carrera en la que Aston Martin no mostró ritmo alguno para pelear, ni contra los Mercedes, ni contra los Ferrari, ni contra los McLaren. Así que podría decirse que ha sido el mejor resultado dentro de las capacidades del coche en este fin de semana. George Russell ha sido séptimo. El británico ha estado durante todo el Gran Premio luchando contra su compañero de equipo, estando hasta en una ocasión a punto de tocarse. Fue el único piloto en jugársela a una parada, pero de poco le sirvió ya que el desgaste de sus neumáticos fue evidente, quedando relegado detrás de Hamilton. Sexto ha finalizado el ganador del anterior Gran Premio, Carlos Sainz. Buena carrera del español y le ha ido de un pelo para adelantar a Lewis Hamilton en la última vuelta. Hamilton finalmente quedó por delante de su compañero de equipo después de estar luchando durante toda la carrera como ya hemos mencionado anteriormente. El británico tuvo que defenderse en las últimas vueltas de Carlos Sainz y cabe resaltar que en la salida se tocó con Checo Pérez yéndose por la hierba y por suerte no tuvo daños y todo quedó en un susto. Quinta posición para el inglés. A las puertas del podio Charles Leclerc. El Monegasco, pese a empezar mal el fin de semana, donde parecía que no se adaptaba al Ferrari, pudo solventar dichos problemas. Cuarta posición salvando los muebles, pero muy lejos del ritmo de los McLaren. En el tercer escalón del podio ha quedado Oscar Piastri. Primer podio en su carrera deportiva en la Fórmula 1, el cual ya había acariciado con la yema de los dedos a lo largo de la temporada. Buena carrera del australiano, que fue superado por su compañero de equipo en la salida, pese a haber salido muy bien. Poco más que decir más allá de una opinión personal en retrospectiva. Menudo acierto haber salido de alpín. Esperemos que este podio sea tan solo el primero de muchos. Segundo de nuevo y por cuarta vez en esta temporada ha quedado Lando Norris. Hizo una buena salida poniéndose a la par con Verstappen y desde ahí mantuvo el segundo puesto de forma estable con un ritmo sensacional. Primero, como no, Max Verstappen que deja el título prácticamente sentenciado para el Gran Premio de Qatar. Pudiendo llevarse el campeonato en la sesión sprint del sábado, algo que sería insólito. Por lo demás, en el día de hoy Max defendió la posición en la salida y desde aquella la tónica de toda la temporada. Martillo pilón metiéndole tiempo al resto y ganando la carrera sin aparecer prácticamente en las cámaras durante todo el Gran Premio más allá de la Vuelta de Honor. En cuanto al Mundial, Verstappen se va con la friolera cifra de 400 puntos al siguiente Gran Premio de Qatar. Seguido de Checo con 223 a unos 177 puntos del neerlandés. Seguido de Lewis Hamilton que va tercero y Fernando Alonso que está cuarto. En cuanto a constructores, Red Bull sigue líder con 623 puntos. El doble que los de Mercedes con 305. Y en tercer lugar está Ferrari con 285. Por último, Aston Martin sigue perdiendo fuelle quedándose en cuarta posición con 221 a 64 puntos de la escudería italiana. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de neumático intermedio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y activa la campanita!